El pasado 15 de enero vivimos en directo lo que en mi opinión fue la mejor retransmisión de un lanzamiento espacial de la historia Y es que lo tuvo todo, las condiciones meteorológicas fueron perfectas La hora del lanzamiento, justo después del atardecer, permitió que hubiera una luz preciosa durante el lanzamiento del aterrizaje Pero especialmente hoy os quiero hablar de lo que realmente hizo que este lanzamiento de Falcon Heavy fuera tan especial y espectacular La retransmisión de SpaceX Por ejemplo, fijaos en el seguimiento de esta cámara al cohete ¿Habéis intentado hacer un vídeo en vuestro móvil con el zoom al máximo siguiendo el vuelo de un pájaro? Pues ni lo probéis, porque es casi imposible que podáis mantenerlo encuadrado Y es que el pajarito puede volar a unos 50 km por hora, más o menos, dependiendo del pájaro, claro Y es tremendamente complicado mantenerlo encuadrado siempre en la imagen Bueno, pues ahora imagina como de preciso hay que ser para grabar un cohete que vuela a miles de kilómetros por hora Desde varias decenas de kilómetros de distancia Porque claro, ni se te ocurra grabar un lanzamiento desde cerca o podrías acabar como esta cámara remota que acabó así Tras fotografiar el lanzamiento de un Falcon 9 Teniendo todo esto en cuenta, no os debería sorprender demasiado que este tipo de cámaras desde las que se graban los lanzamientos de cohetes tengan este aspecto Son casi telescopios ultra potentes y automatizados Ahora enseguida te cuento como funcionan, pero es que no me quiero olvidar de hablar de otro de los héroes del espectacular lanzamiento del Falcon Heavy Las cámaras de a bordo del cohete, que no dejaron de transmitir en ningún momento las imágenes del lanzamiento, sin cortes ¿Y sabes qué tipos de cámaras son? Seguro que estáis pensando que son cámaras especialmente diseñadas para aguantar las duras condiciones de un lanzamiento Desde el frío vacío del espacio hasta la abrasadora rentable atmosférica Pero no, son GoPros, reforzadas, eso sí, pero GoPros Pero la pregunta es, ¿Cómo consigue SpaceX que no se pierda la señal en ningún momento Cuando otras compañías y agencias espaciales apenas pueden tener imágenes en directo del cohete? Bueno, pues pasa, que te lo cuento todo 3, 2, 1, despegamos Empecemos por el principio, porque desde luego, si algo nos llamó la atención en un primer momento Fue el increíble seguimiento de la cámara de tierra Cuyo éxito vino en parte por las tremendas condiciones atmosféricas que tuvimos durante el lanzamiento Sin ni una nube en el cielo y con una visibilidad pocas veces vista Pero para encuadrar correctamente un cohete de 70 metros de altura que está a 60 kilómetros de distancia Se necesita una lente con una distancia focal 10 veces superior a un del objetivo normal Además, para obtener tomas de seguimiento fluidas La cámara debe desplazarse hacia arriba en perfecta sincronización con el cohete Y eso es lo realmente complicado aquí Porque el más pequeño de los movimientos realizados por la cámara Se traduce en grandes movimientos en el otro extremo donde estás enfocando al cohete Mirad, SpaceX hace uso de tres instalaciones principales en los lanzamientos Tiene el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy El complejo 40 en Camo Cañaveral Y el complejo 4A en la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg en California Todas estas instalaciones de lanzamiento se remontan a los años 60 y 70 Con las primeras misiones espaciales estadounidenses Y están equipadas con estas ultrapoderosas cámaras Porque se desarrollaron por primera vez para ser usadas por el ejército Y poder rastrear aviones y misiles Pero, curiosamente, en los tiempos de las misiones Apolo Estas cámaras eran operadas por operadores expertos Que conseguían una precisión en los movimientos lo suficientemente buena Como para no perder de vista al cohete en casi ningún momento En aquel entonces, la habilidad del operador Era la responsable de mantener el conjunto de cámaras apuntando en la dirección correcta Hoy en día, sin embargo, muchas de las funciones de seguimiento están automatizadas o semi-automatizadas Y esto permite que los lanzamientos de cohetes tengan cada vez mejor calidad en la retransmisión Y es muy importante porque realmente no solo se hace para que todos disfrutemos de un lanzamiento Sino que estas costosas cámaras también se utilizan para analizar los cohetes A medida que pasan por las partes más difíciles de sus misiones Haciendo uso incluso de cámaras de temperatura infrarrojas Para medir el calor de las cápsulas espaciales a medida que se ponen al rojo vivo Mientras atraviesa la atmósfera en su regreso a la Tierra Cámaras como estas han jugado un papel súper importante en las investigaciones de desastres Por ejemplo, las cámaras de seguimiento pudieron mostrar que una pieza de escombros que caía Abrió un agujero en el escudo térmico del transportador espacial Columbia Que provocó que se desintegrara al volver a entrar en la atmósfera Causando una devastadora tragedia Pero digamos que estas cámaras no son las que hacen a SpaceX diferente Porque al final estas cámaras pueden ser usadas por cualquiera que lance sus cohetes desde estas plataformas Lo que realmente diferencia a SpaceX del resto son las cámaras de a bordo del cohete Y cómo consiguen no perder la conexión en ningún momento Mirad, lo que estás viendo es el lanzamiento de un Falcon 9 de principio a fin Desde el lanzamiento hasta el aterrizaje Sin duda es espectacular Y esto es posible, como os he dicho antes, gracias a las GoPros que lleva a bordo Son GoPros a las que se les ha puesto una cubierta metálica protectora Y se ha protegido también la lente Pero que funcionan perfectamente bien como ya han demostrado en todos los vuelos en las que se han usado Y en realidad muchas compañías utilizan también GoPros para esta tarea Ya que invertir tiempo y dinero en inventar una cámara que pueda soportar las extremas condiciones de un lanzamiento No tendría mucho sentido pudiendo usar las GoPros y hacer este tipo de apaños Pero algo que tiene SpaceX y que no tienen otras compañías es la conexión directa del cohete Con una extensa red de satélites en órbita baja terrestre Obviamente estoy hablando de la red de satélites Starlink Que la compañía lleva lanzando desde hace años con los propios cohetes Falcon 9 Como esta constelación de satélites se encuentra en órbita baja Significa que hay muchos satélites en el cielo en cualquier momento dado Lo que aumenta mucho las posibilidades de una conexión constante Además Starlink está diseñado para proporcionar una conexión de alta velocidad y baja latencia Lo que significa que la señal es rápida y estable Y por eso tenemos estas impresionantes tomas sin cortes durante las transmisiones Que nos ponen a todos los pelos de punta Pero claramente SpaceX también se diferencia del resto de compañías por la calidad de las retransmisiones Claramente enfocadas en el disfrute de los espectadores Y en hacer que todo el mundo pueda seguir el lanzamiento de un cohete de una manera fácil y sencilla Con grafismos que indican que evento viene a continuación La telemetría del tiempo real del cohete y sus etapas Y una fantástica cobertura por parte de los presentadores que siempre hacen un trabajo excelente Todo esto complementado en muchas ocasiones con cámaras en drones Que ofrecen unas tomas totalmente sacadas de un videojuego Es que mirad el aterrizaje de los propulsores del Falcon Heavy grabados con un dron desde muy cerca Es que no me digáis que no parece un maldito videojuego ¿Y por qué hacen todo esto? Pues porque SpaceX sabe que tiene que venderse bien de cara a la opinión pública Y por eso invierte una buena cantidad de dinero en hacer que sus directos sean todo un espectáculo Porque así pueden convencer a potenciales clientes De que hacerse con los servicios de SpaceX para poner cargas en órbita Es siempre una idea económica y segura Y todas estas cosas en mi opinión llegaron a su máximo esplendor En el anterior lanzamiento del Falcon Heavy Y que pudimos vivir en directo en el canal Ahí va a aparecer el otro Y preparaos porque el vuelo orbital de la Starship está a la vuelta de la esquina Como ya os informé en anteriores videos Y estoy convencido de que la cobertura de este lanzamiento No va a tener ningún tipo de sentido Así que si tú no quieres perderte nada de esta nueva época dorada De la exploración espacial que estamos teniendo la suerte de vivir Pues suscríbete al canal que yo te mantengo informado Nada más este control de misión Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós